Pues saludamos a nuestras autoridades, nuestro hermano Albert Rivera, verdad que es el supervisor, todos los oficiales, amén, los presbíteros y todo este cuerpo de pastores, amén, que están en esta noche aquí. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse un momentito, esta mañana pues compartí un poquito sobre lo que tenemos, la situación que tenemos en esto en Haití, muy brevemente les quiero decir que pues hemos recibido una ayuda de la oficialidad internacional para reconstruir las iglesias, verdad, y entonces tenemos, el proyecto que tenemos es, como les digo, bueno pues, se nos llevó esas seis iglesias y nosotros las vamos a construir mejores, con la diferencia de que a partir de ahora esas iglesias van a estar en terreno propio del movimiento misionero mundial, amén. Tengo unas fotos que desgraciadamente no las puedo compartir con ustedes, pero se ve nuestra hermana Manuska, que es una hermana, una pastora, que es viuda, tiene cinco hijos, y dando culto hermano, después del huracán, y yo digo, hace dos, tres años, el Señor se llevó a su esposo, y cuando pasó Mateo, verdad, o Mateo, se le llevó la iglesia y se le llevó la casa, se llevó un diácono de la congregación y una anciana, pero hermano, lo importante es ver a esta mujer, pararse en aquel terreno que lo único que hay, es el cemento de la zapata, que le dicen aquí, no, dándole culto al Señor. Que tremendo, otro hubiera dicho, bueno, perdí mi esposo, perdí dos miembros de la congregación, perdí la iglesia, perdí mi casa, me voy, ahí está predicando el Evangelio, alabado sea el nombre del Señor, amén, y con la ayuda de Dios hermano, vamos a reconstruir su casa, amén, y tenemos varias, de verdad, porque eso fue en el sur, entró por debajo del sur, y me dijo el hermano Cabrera, que Sandoval, de que por República Dominicana también destrozó, pero por Haití eso fue hermano, esa es la zona donde están los cultivos, donde están los agricultores que nutren al país, y el caso es tremendo, porque no hay semilla, no hay nada, había un parque que era declarado como ecológico, verdad, con muchos árboles, matas de coco, y muchos árboles, hermano, eso quedó como si, hermano, hubiera habido una bomba, y no quedara absolutamente nada, necesitamos de sus oraciones, y también hermano, gloria al Señor, de que ustedes, en la medida de lo que ustedes crean, nos puedan ayudar, necesitamos ayuda, Haití necesita ayuda, vamos a reconstruir esos templos, uno por uno, gloria al nombre del Señor, hasta donde nos dé, amén, vamos a hacer el fundamento, la zapata de concreto, las columnas de concreto, y el techo, hermano, gloria al Señor, si tenemos alguna ofrenda, un poquito más de esto, lo vamos a poner un techo bien sólido, bien anclado, aunque el resto sea hecho de madera, amén, y lo que era un local para un grupo de 80 personas, vamos a hacer una iglesia para 150 personas, en un terreno propio, porque eso va a crecer, y entonces siempre tendremos espacio para seguir expandiendo, amén, gloria a Dios la iglesia, y le quiero decir que verdaderamente la obra en Haití está creciendo, reconocemos, reconocemos, obreros, un grupo como de 13, obreros nuevos, amén, hubieron promociones, y estamos viendo mover, y sobre todo, hermano, una cosa extraordinaria, en Haití, el 80% de la congregación es joven, amén, joven, y gente muy preparada, nosotros tenemos, hermano, ingenieros, tenemos doctores, hermano, tenemos todo, no se piense usted que el haitiano, gloria al Señor, no, no, el haitiano es una persona instruida, muy inteligente, yo siempre he dicho que si usted le da la misma oportunidad a cualquiera de la raza que sea, amén, gloria a Dios, esa gente va a tener, verdad, gloria a Dios, un incremento y un cambio social importante, amén, así que, pues, le pido sus oraciones, y le pido que nos ayuden con esta carga grande, que, pues, nos ha tocado vivir, y tenemos que hacer todo lo posible, verdad, yo siempre digo, verdad, la gente que diga que el vudú, que Dios está castigando el vudú de Haití, hermano, el vudú es insignificante en Haití, si usted va a un domingo en la mañana, y sale a Puerto Príncipe, usted va a ver centenares, por no decir miles de cristianos con Biblia en sus manos, yendo a adorar a Dios, a su iglesia, amén, gloria al nombre, que hay vudú, sí que lo hay, alabado sea el Señor, pero no es por eso, pues, yo digo, si por pecado fuera, ya Estados Unidos tendría que estar hundido, amén, gloria al Señor, pero hay un pueblo, hermano, que ama al Señor, que adora al Señor, que bendice al Señor, que glorifica al Señor, y me encontré con una situación, verdad, que eran elecciones, el domingo, hace dos domingos, eran elecciones, y entonces el hermano Lemaitre tuvo que ir a la, fue convocado por el gobierno, para una, estar dentro de una comisión que controlara las elecciones, porque usted sabe que son países que a nivel, a ese nivel, pues, hay mucho fraude, y entonces él estaba allá, y estaba, íbamos a dar un culto en la mañana del domingo, a las siete de la mañana, y él, me dijo el hermano Lemaitre, hermano, le vengo a buscar a las siete menos cuarto, para estar en el culto, porque es día de elecciones, y no queremos que la gente salen con machetes a la calle, y todas esas cosas, amén, y siempre damos el culto, y a las diez, terminamos, y nos vamos para casa, para votar, los que quieran votar, y los demás, pues, estar al menos seguro en casa, y dije, pues, no está bien, vamos a ir allá, gloria al Señor, y el problema es que volvió por la tarde, cuando la habían convocado a esa reunión, y me dijo, pastor, tengo que estar a las cinco de la mañana, dentro de esa comisión de las elecciones de Haití, y no tengo traductor, y yo dije, ay, Padre mío, gloria al Señor, yo le hice una promesa a aquella iglesia, digo, muy pronto le voy a predicar en creol, amén, gloria al Señor, y me llegó el día, me llegó el día, hermano, me estuve hasta la una de la mañana, buscando la frase en creol, hermano, prediqué en creol, el mensaje, gloria al nombre del Señor, cayó la gloria de Dios, a mí me gusta el haitiano, cuando siente la gloria de Dios, se empieza a sacudir así, empieza a gritar, y hermano, gloria a Dios, cayó el poder de Dios, la gente fue al frente, la gloria de Dios estuvo manifestándose, y yo cuando me despedí de la gente, los más jóvenes, pues, más o menos, yo entiendo que me hubieran entendido, pero cuando venían los mayores, que son los que menos, verdad, han podido aprender, yo le decía, usted entendió, dice, oh, pastor, este mensaje ha sido poderosísimo, me decía, y yo dije, bueno, pues, si entendieron ellos, pues, los más jóvenes, seguro que lo cogieron todo, hermano, fue la gloria de Dios, por eso yo le digo, hermano, no le tenga miedo a ningún idioma, a ningún lugar, si Dios le envía, Dios le va a respaldar, amén, gloria al nombre del Señor, y esta experiencia me mueve a mí, a que ahora sí que ya me puedo mover solo, para moverme en las iglesias, porque ir con el traductor no siempre es fácil, y se hace un poquito pesado, amén, así que a partir de ahora, hermano, gloria al Señor, yo le digo a ellos, yo soy un haitiano, verdad, de corazón, bendito sea el Señor, aleluya, y hermano, estamos contentos, estamos edificando la obra del Señor, y no bajamos los brazos, el diablo no nos va a hacer bajar brazos, hermano, no hay forma que él lo consiga, aleluya, y en esta noche, hermano, me toca predicar, yo estaba viendo a las muchachas que le estaban dando duro al diablo, y verdad, gloria al Señor, estaba pidiendo, Dios mío, Señor, porque estaba, yo sentía como que, que la cosa estaba, y yo decía, ay Dios mío, de la gloria, úsala, bendice la Dios mío, que no me toque predicar en esta noche, porque estaban prendidas esas muchachas, verdad, amén, sentimos la gloria de Dios, verdad, que sí, gloria al Señor, aleluya, pero bueno, hermano, aquí estamos, para, eh, para poder participar de, de, de este culto, gloria al nombre del Señor, aleluya, primera de Corintios, capítulo 3, siento de ser pesado, pero este es el tema, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, hasta el versículo 15, y honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, leemos, y si, porque nadie puede poner otro fundamento, el que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues, por el fuego será, revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará, si permaneciera la obra de alguno, que sobre edificó, recibirá recompensa, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así, como por fuego, vamos a meditar en esta noche, bajo el tema, constructores, o remodeladores, amén, constructores, o remodeladores, bendito sea el nombre del Señor, no voy a ser largo en esta noche, no voy a extender, gloria al Señor, alguien me dijo, yo no predico, ni corto, ni largo, predico completo, amén, gloria al Señor, pero, amén, gloria al nombre de Jesús, vemos aquí hermanos, seguimos en esta mañana, vimos, como los perfiles, tenemos que, entender que las piedras vivas, no son bloques, por lo tanto, son irregulares en su perfil, y al ser irregular en el perfil, pues uno tiene que estudiar, amén, gloria a Dios, el perfil, el volumen y el peso de cada piedra, y colocarla, es muy, más complicado, es más trabajoso, trabajar con la piedra, amén, buscarle, como ubicarla, como, ponerla dentro de la edificación, gloria al nombre del Señor, entonces, vemos aquí, que el apóstol San Pablo, cuando está hablándonos, nos está desarrollando, esa doctrina, de como ya empezamos, el jueves en la noche, verdad, gloria a Dios, que, la influencia ministerial, tiene un peso, importante, y tenemos que velar, nosotros, ministro de Dios, amén, que efecto, está teniendo, que influencia, está teniendo, nuestro ministerio, porque, ni Pablo, ni Apolo, ni Pedro, gloria al Señor, quisieron, que los, que los corintios, cada uno, se, 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 declararan, yo soy de Pedro, yo de Pablo, yo de Apolo, amén, gloria al Señor, sino que, se mantuvieran, en ese, en ese, en ese, centrado, centrados en el fundamento, ese era el, ese era el asunto, ellos no promovieron eso, verdad, gloria al Señor, pero, nuestros ministerios, pueden influenciar, y tenemos que tener mucho cuidado, que clase de influencia, están, están, activando, verdad, gloria al Señor, entonces, el apóstol Pablo, presenta, que la iglesia, es, la compara, a, a una labranza, y dice, vosotros sois labranza de Dios, amén, está hablando, de la primera fase del evangelio, la primera fase del evangelio, es la siembra, se siembra, y se cosecha, todo el mundo sabe, que, en, en esa, en lo que es, esa figura, de agricultura, de siembra cosecha, dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, lo dio Dios, en esa, en ese proceso, el que siembra, generalmente cosecha, porque, es un proceso anual, o sea, tiene una fecha de siembra, y unos meses después, va, a cosechar, eh, cuando el pasa, verdad, eh, a la segunda fase, del evangelio, amén, gloria al Señor, está pasando, de la figura de la siembra, a la figura de la construcción, y ya construir, era muy diferente, en aquellos tiempos, porque habían obreros, que empezaban, un edificio, y a lo mejor, lo acababa su nieto, amén, porque eran construcciones, que duraban mucho tiempo, y, eh, algunos, la podían comenzar, y no terminarlas, entonces, en ese proceso, que es la segunda fase, o el segundo énfasis, del evangelio, primero es sembrar, regar, hay frutos, se siembra, el trigo, la semejanza de Cristo, en el corazón de, de la gente, cuando la gente, recibe el evangelio, amén, recibe esa semilla, se transforma, amén, en conforme, a lo que ha recibido, es decir, la semilla de Cristo, entonces, ese es el proceso, de siembra y de cosecha, amén, amén, y Jesús mismo, y Jesús mismo, hace el mismo, el mismo, yo creo que esas dos etapas, las define muy bien, cuando dice en Mateo capítulo 13, el semillero de las parábolas, dice, salió el sembrador a sembrar, verdad, y luego en el capítulo 16 de Mateo, amén, dice, yo edificaré mi iglesia, sobre esa roca, está hablando de esos dos efectos del evangelio, amén, no se puede cosechar sin sembrar, ni tampoco se puede sembrar sin cosechar, si yo siembro, voy a cosechar, amén, gloria al Señor, pero, vemos aquí este proceso, y cuando entra dentro de ese segundo énfasis, que pasa de la figura de agricultura, la figura de la arquitectura, hermanos, estaba refiriendo algo totalmente claro, la iglesia lleva dos mil dieciséis años, de edificación, es decir que, amén, gloria a Dios, han pasado muchos obreros, han trabajado muchos, amén, entre nosotros, obreros que comenzaron esta obra, gloria al Señor, no están ya con nosotros, fueron promovidos a la presencia de Dios, por lo tanto, el proceso de construcción, es de larga duración, es largo plazo, el proceso de siembra, amén, siembra y cosecha, está dentro de una actividad que es anual, sin embargo, el proceso de construcción es largo, y cuando hay un proceso de construcción largo, hay que entender, que lo que empezaron a hacer, aquellos primeros discípulos, aquellos apóstoles, el comienzo que ellos hicieron, después de dos mil años, que quedaría, amén, ahora, el Espíritu Santo, siempre ha tenido un efecto corrector, en la iglesia, y cuando la iglesia ha perdido el norte, ha perdido verdad, el contorno del fundamento, el Espíritu Santo, ha avivado a la iglesia, ha levantado, gloria a Dios, a la iglesia, y lo ha vuelto a meter, dentro del fundamento, gloria al nombre de Jesús, por eso, la razón, del por qué, el movimiento misionero mundial, tiene 53 años de vida, porque, porque, empezó, el mover pentecostal, empezó como a desviarse, del fundamento, y era necesario, que Dios levantara de nuevo, un mover, en el que volviéramos, a los contornos del fundamento, amén, es decir, que nosotros, como obra hermano, tenemos, por meta principal, mantenernos, y la gente se sorprende, cuando ven que nosotros, después de 53 años, seguimos con los mismos, postulados bíblicos, seguimos predicando, la misma doctrina, en la convención nacional, en los Estados Unidos, que, de jóvenes, y damas, que fue en el, en el weekend, de Thanksgiving, amén, había un pastor, de Chicago, de un pastor, independiente, que, en alguna forma, pues, tenía, en su corazón, verdad, gloria a Dios, de seguir en la sana doctrina, y entonces, oyó de la convención, y entonces, fue a mirar, en YouTube, nuestras convenciones, y dijo, bueno, todavía, dice, pero, todavía no se lo creía, dice, tengo que ver, y vino, con su iglesia, a ver, en la convención, porque, no creía, que el mensaje, que nosotros predicamos, era mensaje, para una multitud, y cuando entró, en aquel lugar, hermano, había miles de personas, se dio cuenta, que, si, la doctrina, todavía, sigue siendo esencial, que todavía, hay un pueblo, y que la sana doctrina, sigue, atrayendo, y cuando vio, tantos jóvenes, bueno, los jóvenes, son los que van hacia, van a movernos, hacia el futuro, estaba diciendo, yo no creía, que todavía, vino con toda la iglesia, y vio, gloria al Señor, que si, todavía, hay miles de personas, que creen en la santidad, que creen en la doctrina, gloria al nombre del Señor, el otro día, mi hija Sara, mi hija mayor, me envió, un, me envió, un link, gloria al Señor, dice, papi, te encontré, el cuarteto, el cuarteto, el cuarteto, algunos de los jóvenes, que están aquí, dicen, bueno, yo sé que está, el que de los salmos, verdad, gloria al Señor, pero quien será, el cuarteto, hermano, yo recuerdo, que mis hijos, amén, era un disco, de aquellos de vinilo, que me lo trajo, el hermano Ortiz, porque nosotros, en Europa, allí no teníamos, música cristiana, y entonces, le dije al hermano Ortiz, ay hermano Ortiz, si usted me trajera, hermano, y me trajo, el cuarteto, de vinilo, hermano, y eso era, hermano, que poníamos, el cuarteto, de man, y los nenes, los cinco, que tengo, gloria al Señor, amén, se criaron con eso, todavía mi hijo, Marco, amén, le dije, dije, Marco, te acuerdas, el tenor del cuarteto, de man, cuál era el nombre, me dijo, Gilberto Rodríguez, mi hijo, Marco, y entonces, pues fui a buscar, y encontré, sí, que en YouTube, uno puede descargar, el cuarteto, de man, gloria al nombre del Señor, que fue un cuarteto, que cantaba, himnos, verdad, bien lindo, gloria al nombre del Señor, y entonces, encontré un poquito, más abajo, himnos de gloria y triunfo, y sabe que me sorprendí, porque yo dije, bueno, cuánta gente, habrá descargado, o habrá entrado, en YouTube, para ver, himnos de gloria y triunfo, hermano, está cercano, al millón de personas, ay, mi alma, alaba el nombre de Cristo, eso es una señal evidente, hermano, si usted entra, a ver, los himnos de gloria y triunfo, y usted ve que tiene, 300, 400, o mil personas, llegando al millón de personas, que significa, que viene un mover de nuevo, vamos, la iglesia, aleluya, el Espíritu Santo, va a mover a la iglesia, alabándose a Dios, de todas estas cosas extrañas, y va a volverla a meter, donde nunca tenía que haber salido, pero usted y yo, podemos darle gracias, en esta noche, que nosotros llevamos 53 años, que no hemos salido del fundamento, que no hemos salido del contorno, que estamos en la misma línea, y la gente piensa, esta gente se tienen que repetir, en los mensajes, no hermano, esta palabra, es nueva cada día, esta palabra hermano, y contra más la predicamos, más hondo, nos lleva el Señor, más profundamente, nos lleva la palabra, el Espíritu Santo, nos está abriendo, las profundidades, de la palabra, para que seamos un pueblo bendecido, hermano, hay miles, miles, miles de personas, que siguen nuestras convenciones, que siguen al movimiento, misionero mundial, mire, muy sencillo, ponga usted, en su computadora, movimiento misionero mundial, hermano, mire, la pantalla se le llena, estamos por internet, estamos en televisión, estamos en la radio, estamos invadiendo el mundo, hermano, gloria a Dios, yo creo que viene un avivamiento, Dios no puede sacar a la iglesia, no puede sacar a la iglesia, alabado sea el Señor, por la trastienda, vamos a salir por la puerta, vamos a salir, gloria al Señor, aleluya, en el llamamiento, que Cristo nos haga al cielo, la iglesia de Jesucristo, no va a salir, por la puerta trasera, ahí escondido, allá como que medio, verdad que sí, gloria a Dios, agachando la cabeza, no, 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 hermano, Dios va a levantar, un avivamiento, poderosísimo, Dios lo va a levantar, yo lo siento, es algo que sentimos, hermano, y cuando tenemos la noticia, de la India, hermano, la India está en fuego, oh gloria, la India está en fuego, hermano, esa obra, hermano, gloria al Señor, están experimentando, lo que del principio, se experimentaba aquí, y la gente se va, hermano, a los lugares más difíciles, el hermano Matthew, hermano, están en Kuwait, donde ser cristiano, es penado, con pena de muerte, y somos la única iglesia, que está inscrita, en el gobierno, alaba la gloria del Señor, aleluya, hay otro hermano, que está, gloria al Señor, allí mismo, donde está la Meca, en Arabia Saudita, y está predicando, el hermano, el hermano Matthew, gloria al Señor, que es de origen indio, gloria a Dios, altísimo, hermano, me dice, cuando usted va a venir a Kuwait, bendito sea el Señor, y dice, bueno, cuando esté cerca del arrebatamiento, esto ya iré, aleluya, hermano, usted le pueden matar, legalmente, si predica Cristo, y ahí están predicando, y ahí están llevando adelante, oigan, el diablo tiene una mala noticia, tiene una piedra en el zapato, pensaba que ya la santidad, la iba a borrar, pero está muy equivocado, lo provee de diablo, él no puede con un Cristo vivo, lo que, Abba, Shama, Kendal, Abba, aleluya, lo que sucede, es que hay iglesias, que ya están en el sarcófago, hay iglesias, que están embalsamadas ya, bendito sea el Señor, pero aquí nosotros, tenemos el soplo del Espíritu Santo, aquí hay vida de Dios, aquí hay mover del Espíritu Santo, hermano, y la gloria de Dios, visita los cultos, visita las calles, visita hermano, gloria al nombre del Señor, aleluya, alma mía, alaba Jehová, gloria a Jesús, aleluya, entonces hermano, gloria a Dios, vemos que este proceso, está ahí, y entonces, en el templo, todos sabemos, que habían, algunas figuras, que tienen que ver, con vegetales, están las granadas, y están los lirios, en las columnas del templo, estaban en forma de lirio, y las granadas, era lo único, que se podía representar, es decir, que efectivamente, Dios, está manifestando, que, él va a construir, con gente que da fruto, amén, y va a construir, con piedras vivas, no con piedras muertas, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, entonces hermano, cuando yo estoy viendo, todo esto, y hermano, le voy a decir una cosa, hermano, hay algo, que tengo en mi corazón, gloria al Señor, y que, verdaderamente, tengo que compartirlo, con ustedes, yo creo hermano, que en alguna manera, no sé como decirle esto, cuantos maestros, de escuela dominical, hay aquí, levante su mano, póngase de pie, por favor, amén, no tengan miedo, no le vamos a dar, la clase, ahora, cuantos le dan, un aplauso, a estos maestros, de escuela dominical, pueden sentarse, gracias hermano, y yo creo hermano, en mi corazón, algo que, que tengo que compartirlo, con ustedes, Pablo amonesta, a los maestros, para que sean, responsables, de lo que están enseñando, bendito sea el Señor, aleluya, y hermano, desde el maestro, de escuela dominical, al estudio bíblico, semanal, a la escuela de niños, el mensaje, la enseñanza, tiene que estar, en armonía, con el fundamento, alabado sea Dios, aleluya, mire hermano, yo creo, que hay que, hay que devolver, la pasión, porque podemos, tener doctrina, y no tener pasión, para exponerla, yo cuando entro, en doctrina, siento la pasión, siento la unción, del Espíritu Santo, hay gente que dice, hoy es culto de doctrina, ya dice, bueno ya, es a dormirnos, la doctrina, se asimila, a algo que no despierta, nadie, la doctrina, se asimila, a algo aburrido, la doctrina, se asimila, gloria al Señor, como algo de viejo, la doctrina, es el fundamento, de la iglesia, sin doctrina, no hay iglesia, deberíamos estar, avivados, cuando recibimos, doctrina, pero el problema, está en que, los comunicadores, no están comunicando, compasión, la doctrina, la doctrina, hay que predicar, la compasión, ay mi Dios, mi alma, alaba el nombre del Señor, mi alma, alaba el nombre del Señor, aleluya, oh gloria al Señor, desde los, desde los adultos, a los niños, hay que empezar hermano, aleluya, oh gloria, yo creo que hay que volver, a la pasión, de la enseñanza, oh hermano, yo, a todos los maestros, de la escuela dominical, yo uno, entre vosotros, amén, gloria al Señor, déjeme decirle, una cosa, cuando usted enseña, la escuela dominical, tiene que haber pasión, en lo que usted está dando, oh, hay maestros, de la escuela dominical, que cogen el manual, el manual, lo puede leer, cualquier hermano, de la iglesia, pero usted está ahí, para apasionarlo, usted está ahí, para que esa gente, en la escuela dominical, haya alabanza, haya gente llorando, haya gente, gloria a Dios, recibiendo bautismo, en el Espíritu Santo, haya gente, alabando y glorificando a Dios, salgase del corsé, coja el tema, apasiónese, incéndiese, métale fuego, a la iglesia, métele fuego, al salón de clase, alaba la gloria de Dios, en esta hora, no sé si estoy claro, lo que estoy diciendo, hay que regresar, a la pasión hermano, al fuego, los niños en fuego, los maestros, si no tienen fuego, y no tienen pasión, aburren, ay, 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 dije algo, que no convenía, me hice enemigo, de los maestros, de la escuela dominical, en la iglesia, que yo pastoreo, por la gracia de Dios, por la mañana, no venía prácticamente, ningún adulto, y entonces, yo quise entenderme, senté a la escuela dominical, digo, ni yo vuelvo, a esta escuela dominical, oh, gloria, y le dije, domingo que viene, damas y caballeros, conmigo, hasta el día de hoy, y hermano, cuando estamos, en el salón, de la escuela dominical, vamos a la profundidad, de las palabras, vemos la gente llorando, yo lloro, yo lloro muchas veces, veo el poder del Espíritu Santo, veo la gloria de Dios, veo que los adultos, todos están envueltos, en la palabra, vienen atentos, porque saben que no hay, lecciones de microondas, ay, 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 cuantas veces, dice, no, este tema, ya lo di hace dos o tres años, voy a recoger los apuntes, oígame hermano, métase de nuevo a estudiarlo, porque si hace tres años, usted dio un tema, se supone que tres años después, usted haya madurado, y usted puede decir algo, que no dijo hace tres años atrás, no sé si me entienden, no sé si me comprenden, nos falta la pasión, tenemos doctrina, pero nos falta la pasión, nos falta el fuego, hay que meterle el fuego, a la escuela dominical, los maestros llenarse, coja el título, coja, gloria al Señor, la referencia, pero haga algo usted, ay, 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 mi Dios, mi alma te adora en esta noche, ¿cómo podemos devolver, la pasión del aprendizaje, si yo soy un maestro apático, que voy con el manual, y a veces hermano dice, hermano, léame el verso tal, dígame, y el hermano que no sabe que decir, dice, tengo una experiencia pastor, o hermano, le voy a contar la experiencia, y le cuenta la experiencia, que no tiene nada que ver con la lección, y acaba la clase dominical, que parece que han estado en un barco, en una tempestad, porque salen todos mareados, hermano, no saben, el maestro de escuela dominical, tiene que saber a donde va a llevar su clase, donde es que quiero llevarlo, pero para saber donde usted quiere llevar su clase, oiga, usted tiene que ir a la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo es el único que puede revelar, que es lo que la iglesia necesita, que palabra, que enseñanza, gloria al nombre del Señor, mire, yo de tal manera hermano, mire, gloria al nombre de Jesús, mire, una escuela dominical, leyendo ya el tema, gloria a Dios, hermano, son cinco horas de trabajo, después cuando ya uno ha leído, ha buscado, gloria al Señor, y uno empieza a preparar, son cinco horas, claro, es más fácil llegar a la escuela dominical, con el librito, y decirle, léame el texto, abrió, léame ese versículo, que piensa usted hermano, y ahí cada uno va, aleluya, usted cree que usted puede, activar pasión, oh my goodness, we have to change it, aleluya, tenemos que cambiar eso hermano, algo que no funciona, algo que aburre, hay que sacarlo, y si usted es un maestro, que aburre, hermano, haga otra cosa, dígale al pastor, ponga a alguien que esté prendido, que tenga ganas de enseñar, que tenga ganas, de compartir cosas nuevas, que tenga ganas, aleluya, ¿sabe lo que han conseguido? todos estos que son remodeladores, porque no son constructores, son remodeladores, que a pesar de toda la mentira que enseñan, la enseñan apasionadamente, y la gente piensa que es la unción del Espíritu Santo, los falsos apóstoles, tienen a veces más pasión que nosotros, ay mi Dios, porque nosotros decimos, esa es la doctrina, amén, gloria al Señor, esto siempre lo hemos enseñado, y ya para acá, para allá, pero cuando usted empieza a meterle, a la doctrina al fuego, y usted se va aprendiendo, en el fuego de la doctrina, el Espíritu Santo dice, mira te voy a enseñar algo, que no te he enseñado en 20 años, oh gloria, te voy a enseñar algo, que no sabía hace 42 años atrás, mi alma lava el nombre del Señor, aleluya, y empieza uno, empieza a sondear, y empieza Dios, aleluya, meternos en las profundidades, bendito sea el nombre del Señor hermano, el primer apasionado, en la escuela dominical, hermano Sandoval, ha estado en la clase verdad, el hermano Zúñiga, vino un día, le digo hermano, vamos a dar la clase, los dos juntos, y oígame hermano, no con Zúñiga, olvídese hermano, aquello era hermano, que alabado sea el Señor, se prendía en fuego, y yo abanicando, para avivar el fuego, me prendía yo, y él abanicaba, para que el fuego siguiera, oh gloria, el nombre de Jesús, mire hermano, hay veces que, somos esclavos de la campanilla, miro para arriba, hay que volver, a ser iglesias apasionadas, oh gloria, no es lo mismo escuchar hermano, verdad gloria, señor alguien que no tiene pasión ninguna, ni siquiera tiene verdad, la motivación, estamos diciendo, y para que yo tengo que dar esto hoy, yo voy a entregar el cargo mañana, no, no, entreguelo ya, ay, ay, no, pero hay pastores que dicen, ay voy a perder un recurso, no estás perdiendo un recurso, estás perdiendo un paralítico, a, chamaquia soja, muévelo, y empieza a tu enseñar, alabado sea el señor, hasta que venga un recurso, que te imite, que sea apasionado, que esté lleno del espíritu santo, que ame lo que está haciendo, ay, mi alma, alaba el nombre maravilloso, el señor, saben quien yo tengo de sustituto, a la escuela dominical, y eso a mi hijo Marco, sabe usted lo que mi hijo hace, me anda llamando toda la semana, papi mira lo que he encontrado, papi mira esto, mira lo otro, y mira lo que dice aquí el señor, y que te parece a ti, y esto y lo otro, muy bien hermano, aleluya, y cuando yo me voy, me voy tranquilo, porque él se pone a enseñar a los adultos, las damas, caballeros, y a los jóvenes, y mira usted los jóvenes, como están desapegados a él, porque ha aprendido, que hay que enseñar con pasión, porque si usted tiene una clase de jóvenes, y usted no tiene pasión hermano, esos jóvenes van a estar hibernando en la iglesia, hasta que tengan el tiempo de decir, ya no vuelvo más, pero si usted empieza a meterle el fuego, oh gloria, el fuego es algo que nadie necesita mucha interpretación, cuando la gente ve el fuego hermano, gloria a Dios dice, esto es diferente, entonces donde hay gente de fuego, aleluya, levanta pasiones, y eso es lo que necesitamos, levantar la pasión, la pasión de la doctrina, no nos conformemos con saber la doctrina, vamos a tener pasión por ella, si gloria al nombre del señor, sabe usted, nosotros enseñamos el Levítico, verdad, en el instituto, bendito sea el nombre del señor, y hermano, la gente nos vuelve para atrás, y nos dice, de otros concilios, oígame, de otros concilios, dice, nunca nadie, nos ha enseñado la santidad, como este instituto bíblico, el IN, y la gente le dice, y donde usted ha estudiado, en el IN, del movimiento misionero mundial, hermano, la gente se queda sorprendida, quien le ha enseñado a usted eso, hermano, tenemos esta obra, es que tiene unos recursos, tiene un potencial, que nosotros a veces, ni nos damos cuenta, oh gloria al nombre del señor, no nos damos cuenta, del potencial, que hay en esta obra, y es que somos diferentes, y todo el mundo lo sabe, y cuando quieren escuchar, un buen mensaje, se pone, adónde hermano, alma mía, hay que volver a la pasión, maestro de escuela dominical, me oyeron, hay que volver a la pasión, este próximo domingo, usted sabe cual es el tema, yo no se que manual, ustedes siguen aquí, el de senda de vida, amén, gloria al señores, esteban, el primer mártir de la historia, algo así es, gloria al nombre del señor, yo ya estoy ahí hermano, gloria al nombre de Jesús, y llego, voy a ir, me voy mañana por la tarde, porque ya, con todo lo que he predicado aquí, a donde yo voy a ir a predicar, ya, ya ustedes me conocen, ya saben lo que, yo me gusta, cuando termino me voy hermano, amén, y más cuando son cuatro mensajes, ya para que voy a estar yo aquí, bendito sea el señor, aleluya, algunos tendrán que tomar al caserse, porque a lo mejor algo verdad, dice bueno, como se le ocurrió, al supervisor invitarlo, para traerlo aquí, pero hermano, gloria a Dios, yo sé que yo estoy aquí en familia, y yo les conozco muy bien, y ustedes son mi gente hermano, olvídese de eso, aquí yo estoy en casa, y con toda libertad, les predico, les hablo, les amo en el señor, y yo sé, y yo sé que ustedes me aman a mí, porque eso me lo demuestran, con crece hermano, bendito sea el nombre, maravilloso el señor, pero entonces, no podemos limitarnos, a conocer algo, hay que decirlo con pasión, aleluya, no ardía nuestro corazón, es que Cristo era apasionado, usted cree que la gente, se pasaba tres días, a los pies de Cristo, si hubiera sido algo monótono, cancino, no hermano, es que no se querían despegar, porque había pasión, había profundidad, esa palabra llegaba, esa palabra tocaba, y cuando la palabra toca, la gente no se mueve, en el 92, el hermano Jorge estaba allá, fue la única, y la primera convención, que dimos en Francia, hubo una de las noches, que el hermano Ortiz predicó, y hermano, cayó la presencia de Dios, pero eso era como una majestad, que bajó, y había gente inconversa, franceses, un francés, usted no lo tiene, a las ocho de la noche, fuera de su casa, y eran las diez de la noche, y hermano, gente inconversa, parada en los pasillos, no se atrevían, a moverse, aleluya, no se atrevían, a moverse, porque, porque la unción, estaba tocando los corazones, hermano, la unción no, mire hermano, no es que la persona dice, ay, la unción no puede tocar a esta persona, que sabe usted, el Espíritu Santo, es todopoderoso, como el Padre y el Hijo, y hermano, gloria a Dios, esa gente se paró, se frisaron hermano, se quedaron allá, que no se atrevían, ni siquiera a ir, si era en las diez de la noche, alabanza al Cordero, aleluya, hermano, nosotros tenemos campañas de niños, y, o el niño es, la peor audiencia que usted pueda tener, porque, el adulto es educado, y si no le gusta el mensaje, y usted dice, gloria a Dios, amén, pero el niño no, el niño como usted no capte la idea, como él no se ha captado, por lo que usted, está predicando hermano, mire, se le van, se le van, empieza a jugar, verdad, gloria a Dios, aleluya, hermano, yo creo que a los niños, tenemos que conquistarlo, con la pasión del Evangelio, mire, teníamos una campaña de niños, y entonces, el Señor me dio el tema, que le hablara de la cruz de Cristo, y yo traje un martillo, unos clavos y una madera, y entonces, uno de los diáconos, me dice, pastor, alguien trajo un clavo, unos clavos y un martillo, y si fui yo, ah bueno, porque decía, quien ha dejado ahí, ese martillo, hermano, y empezamos la ilustración, y yo le di un post-it, sabe lo que es el post-it, verdad, eso que se pega y se despega, se pega y se despega, y le di un post-it a cada uno, y se escribieron su nombre, los que sabían escribir, los que no se escribían, y entonces, yo les quería ilustrar, como es que uno, verdad, como es la relación, que hay con la cruz de Cristo, cuando uno se entrega al Señor, verdad, gloria al nombre de Jesús, en esa cruz, se crucifican, nuestros pecados, y el acta, y había uno de los niños, yo lo estuve observando, yo estaba predicando, y el niño se estaba poniendo el post-it aquí, se lo estaba poniendo aquí, lo estaba sacando para acá, y estaba allá, gloria al nombre del Señor, de lo más bien, hermano, cuando llega el momento del mensaje, de los niños, yo le digo, cuántos de ustedes, le expliqué bien, por qué Jesús murió en la cruz del Calvario, porque usted tiene que enseñársele, a los niños, por qué Jesús murió en la cruz del Calvario, es que no entiende, predíquele a Cristo, y hermano, llegó el momento que le dije, cuántos de ustedes quieren ser, salvos en Cristo Jesús, vayan y peguen su post-it, con su nombre, en la cruz, habíamos puesto allí, aleluya, y fueron todos, y pudieron, yo me acuerdo, mi nieta, todavía Lea, de Priscila, estaba todavía, y lo apegó, y le, semana después decía, mami, yo llevé mi nombre a la cruz, de Cristo, pero, el que estaba siendo el gracioso, pégase aquí, pégase para allá, para acá, va a pegar su nombre, cuando llega el momento, y se le cae el nombre, como ve que se cae, como ha entendido el mensaje, coge rápido el post-it, y lo vuelve a pegar, pero se le vuelve a caer, y entonces, ahí hermano, entró el mensaje, le dije, mire, estuviste jugando con tu nombre, y ahora, no lo puedes colgar de ahí, porque estuviste jugando, con tu salvación, no se puede jugar, con la salvación, y el niño llorando, me decía, pastor, perdóname, digo, no, que yo no te perdone, pídele perdón al Señor, aleluya, cogí el, aleluya, le hice otro post-it, lo pegó hermano, y se quedó contento, hay que predicar comparación, hay que llevar hermano, la pasión a las aulas, de escuela dominical, a todos los estamentos, de la iglesia hermano, hay que llevar pasión, porque la pasión, engendra pasión, fuego en el corazón, gloria al nombre del Señor, aleluya, entonces hermano, los maestros del error, que hacen, predican, sus errores, con una pasión hermano, y hasta hablan lengua, y la gente, verdad, gloria al nombre del Señor, y yo me hacía la pregunta, por qué no enseñamos nosotros, con pasión, porque damos por sentado, lo que sabemos, pero hermano, siempre que usted vuelve, a un texto bíblico, que hace a lo mejor, un mes, tres meses, un año, diez años, que usted lo predicó, aleluya, es claro, es más fácil, si voy a, tengo que predicar, voy a buscar este tema, lo voy a buscar para acá, entonces me estoy privando, de que el Espíritu Santo, me meta pasión, por ese texto, y yo cuando me paro a predicar, hermano, yo siento pasión, por lo que estoy diciendo, porque sé que esto no es mío, sé que el Señor, me lo ha dado, he pedido, he rogado, usted no sabe, gloria al Señor, las dificultades, que uno tiene, para predicar, bendito sea el Señor, pero estamos en la generación, del microondas, amén, rapidito, ahí, bling, ya, bendito sea el Señor, y hermano, esto es de horneado, lento, esto toma su tiempo, hermano, aleluya, gloria al Señor, sabe usted cuántas, yo a veces, hermano, gloria al Señor, me he ido a dormir, digo, Señor, yo ya no, yo no sé, yo no sé lo que tú vas a decir, yo no sé, porque yo no encuentro, como, yo no encuentro, como, como meterme aquí dentro, y me he ido a dormir, que bueno, gloria al nombre del Señor, dice, que en la noche me enseña mi conciencia, y me levanto por la mañana, hermano, pácata, y ahí está todo, y digo, ay Dios mío, por favor, dame, aleluya, hermano, y empiezo, porque Dios es un Dios apasionado, oh Dios, aleluya, el Señor, el Señor mueve las pasiones, no las pasiones carnales, las pasiones espirituales, oh, yo puedo entender, porque Juan ponía, reclinaba su cabeza, sobre el pecho de Cristo, a nosotros nos parecería algo indebido, pero hermano, gloria a Dios, Juan no se quería despegar de ese, aleluya, de ese contacto, y si nosotros volvemos a ese contacto, yo creo que Cristo, quiere contacto con nosotros, quiere, quiere ministrarnos, quiere moverse, de forma que usted lo sienta, de una manera especial, entonces, gloria al nombre de Jesús, hacen falta incendiarios, tenemos que volver al incendio, amén, mi yerno, que se casó con mi hija Sara, él es americano, amén, gloria al nombre del Señor, era un muchacho, que no caminaba, no podía caminar de pequeño, amén, y en un culto de escuela dominical, cayó el poder de Dios, aleluya, y Chad se levantó, y empezó a caminar, y después de caminar, empezó a correr, y empezó a darle gloria a Dios, encendió el salón de escuela dominical, pero sabe, cuando él llega a nuestra iglesia, porque es de la Church of God, cuando él llega a nuestra iglesia, dice, esta iglesia me recuerda, la iglesia de mi niñez, aleluya, la iglesia que me levantó de aquella banca, la iglesia que me puso a correr, hermano, ellos saben, porque ellos han estado en un avivamiento también, y han conocido, el fuego que nosotros hemos conservado, ah, un chamaquenda, ay santo, sabe cuál es el mérito del movimiento, guardar el fuego, ah, aleluya, somos guardadores del fuego, somos guardadores del aceite, somos guardadores, gloria al nombre del Señor, de la sala doctrina, por eso la gente que vivió avivamiento, cuando llega aquí, y ve el fuego, ellos se incendian, porque los llevamos a los inicios de ellos también, cuantos pueden alabar la gloria de Dios, oh, mi alma alaba al Señor, aleluya, gloria a Jesús, los estudios de las verdades de Dios son secas como el desierto de Zin, hermano, tenemos que volver, a la pasión, a que no es que tengo que enseñar, que el culto de mitad de la semana tengo que dar doctrina, hermano, con pasión, vuélvase otra vez, al texto, busque las profundidades, porque ninguno de nosotros, llegaremos jamás, a todo lo que la palabra de Dios dice, por más que sepamos, por más que hayamos estudiado, nunca hemos llegado, al final de esta palabra, siempre hay un palio más abajo, siempre hay otra profundidad más abajo, siempre hay otra riqueza más abajo, gloria, el nombre maravilloso del Señor, y necesitamos maestros que inviertan la tendencia, hay que cambiar esa tendencia, hermano, hay que cambiarlo, hay que motivarse, créalo usted maestro de escuela dominical, váyase de rodillas al Señor, y dígale el domingo que viene, voy a meterle fuego a mi clase, voy a hacer que la clase vibre, Señor Espíritu Santo, derrámate en medio de nosotros, derrámate en la clase de adulto, de dama, de caballero, de lo que sea, pero derrámate Señor, y cuando usted viene ya encendido, la clase hermano, bendito sea Dios, o se prende, o se quema, mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya, le digo lo que el Señor ha puesto en mi corazón, gloria al Señor, necesitamos que el llanto vuelva otra vez a la escuela dominical, amén, las escuelas dominicales no pueden acabar ahí con la lista, y ya nos vamos, cuánta asistencia hubo, cuánta Biblia, me parece muy bien todo eso, pero si no fuimos quebrantados, si no soltamos una sola lágrima, si no hemos sentido el toque del Espíritu Santo, ¿de qué sirve toda esa estadística? vamos a romper esos moldes hermano, vamos a apasionarnos, vamos a meternos con Dios, porque eso es posible, podemos revolucionar nuestra forma de enseñanza, alabado sea el Señor, aleluya, ¿cuál fue la última vez que lloraron en su escuela dominical? ¿un mes? ¿seis meses? ¿un año? ¿nunca? algo está fallando, y yo no le hago culpable, mire, yo no le acuso, algo hay que cambiar, amén, no sea un profesional de la escuela dominical, sea un comunicador de fuego, y cuando usted entra en la clase hermano, mire, cuando yo, a mí me encanta, porque ya el pueblo cuando está esperando, cuando usted da la introducción, dice mire, vamos a ver este tema, así, 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 ya usted ve que la gente se mira el uno al otro, porque dicen, vamos a comer, pero hermano, si lo que estamos poniéndole allá es, hamburguesas recalentadas, aleluya, el pegadito de hace tres días, ¿cómo usted espera? que esa gente se meta a la mesa, no, no hermano, gloria al nombre del señor, que va, están deseando que acabe, están deseando de oír la campanita, gloria al señor, aleluya, yo estuve dando una escuela dominical, una iglesia, y salía la campanita, y los hermanos nos miraban, y decían, por favor, no le haga caso a la campanita, siga, siga hermano, que estamos comiendo, hermano, hay que dejar que el mover del espíritu santo, yo sé que tenemos orden, que tenemos horario de entrada, y de salida, pero hermano, gloria a Dios, cuando hay hambre, y cuando algo se está desarrollando, y el espíritu santo está ministrando, que vamos a hacer como Marta, que dice, señor, para, porque ya la hora llegó del almuerzo, alma mía, alaba Jehová, hermano, los maestros de la escuela dominical, les amo, les amo muchísimo, créalo, sé lo duro que es, sé lo difícil que es, porque a mí me cuesta, pero no cree usted, que usted puede, apasionar a su clase, porque cuando un alumno, está apasionado, al otro domingo, le dice a otro, 20 a la escuela dominical, aleluya, 20, y tú vas a ver, que profunda es la palabra, que linda es la palabra, pero para eso hermano, hay que salirse del manual, ay, aleluya, el piloto automático, es más fácil, verdad, usted sabe que los pilotos intercontinentales, meten el piloto automático, y no manejan, y algunos se pasan, hay veces que se han ido una hora, fuera del aeropuerto, y tienen que volver para atrás, porque se durmieron, si, sucede, amén, y hermano, gloria al nombre del Señor, esto es, hermano, enseñar la doctrina, enseñar, hermano, es importante, es que es necesario, hay que, hay que, hay que establecer la doctrina, entre nosotros, nosotros la conocemos, y hermano, cuando hablamos de doctrina, conocemos los fundamentos doctrinales, pero lo que nos falta es la pasión, pasión, gente que enseñe con pasión, gente que venga, gloria al Señor, y le diga, mire hermano, vamos a ver esta verdad por este lado, pero para ver esa verdad por ese lado, usted tiene que haber ido de ese lado, porque si usted no ha ido de ese lado, usted no sabe dónde está el otro lado, aleluya, está más perdido que un GPS en Filadelfia, aleluya, verdad, yo me acuerdo, yo estábamos con hermano, o Bando, David O Bando, presbítero, estábamos en Filadelfia, y hermano, si alguno ha ido en Filadelfia, sabe que hay una, hay una calle abajo y otra arriba, y me estaba diciendo, salga en el éxito tal, y yo lo que había son paredes, yo que éxito, aquí no hay ningún éxito, y no me di cuenta, porque el GPS no sabía si yo estaba arriba o abajo, y hay algunos maestros y enseñadores, y a veces hasta predicadores y pastores, que no saben si están arriba o están abajo, tienen el GPS loco, alma mía, uuuh, santo, alabado sea el nombre del Señor, ahora hermano, han aparecido, los remodeladores, estos nuevos apóstoles, son remodeladores, amén, son remodeladores, algunos lo llaman, el evangelio según Walmart, si, es el evangelio según Walmart, hermano, gloria a Dios que, y hermano, sabe que se están dando cuenta la gente, que están en un ciclo final, todo este tema de la prosperidad, está llegando al ciclo final, se está estancando, puede usted creer que Joel Austin, ese demonio disfrazado de predicador, me envió, nos envió una carta a la iglesia, que si queríamos colaborar con una ofrenda, digo, mi Dios, si yo le dijera todas las necesidades que yo tengo a él, hermano, si él tiene un traje que yo, puedo vivir un año con el precio de ese traje hermano, verdad que sí, el otro día me entró otro, otro de un predicador, que estaba pidiendo, estaba pidiendo 45 mil dólares, y yo leo, y para qué quiero los 45 mil dólares, dice, queremos batir el récord del año pasado, o sea que, está pidiendo algo para batir el récord, y no me dice, y para qué tú vas a usar el récord, es como esta gente que anunciaron, verdad, que el fin del mundo, verdad, la famosa, Family Radio, que dijo que el fin del mundo llegaba, y hermano, mire, usted sabe que los latinos estaban todos asustados en Miami, no hablaban muy duro, ni en la radio, ni en la televisión, porque dice, si nosotros criticamos esto, y es verdad, y nos encontramos delante de Dios, estamos perdidos, no hablaron mucho, y esperaron, y hermano, estaba toda la gente, y lo que me sorprendió, cuando yo hago la noticia, me voy a la página de Family Radio, y dice, si usted quiere dar una ofrenda, y digo, párate un momento, si tú estás diciendo que el fin del mundo, es pasado mañana, para qué tú quieres una ofrenda, para qué, una ofrenda, si nos vamos, si nos vamos, para qué tú quieres una ofrenda, alma mía, los remodeladores están hermano, y quiere que le diga, y hay mucha gente que lo sigue, aleluya, hay mucha gente que lo sigue, alabado sea el nombre del Señor, y nosotros estamos aquí, casi que pidiendo, ay Señor, a ver si suelta un poquito, un poquito más elástica, la doctrina, para que entre más gente en la iglesia, alma mía, cuando en esta noche dice, vamos a pedir una moción a la oficialidad, dejen un poquito más la cosa más suave, habrá alguno que diga, si levanto mi mano, no me caen a palo esta noche, no, pero de corazón, en cuanto en esta noche dice, queremos seguir, con esta doctrina, levante su mano, aleluya, aleluya, si nosotros no nos llenamos de fuego, hermano, fuego tenemos, el problema, es que muchas veces, nos quedamos, en que ya sé, y el ya sé, me corta la pasión, amén, entonces hermano, si nosotros no invertimos, hermano, gloria al Señor, no lo hacemos, los remodeladores, van a cambiar, a la iglesia completa, la van a cambiar, y nadie se va a dar cuenta, que no tienen conexión, con el fundamento, porque no se están dando cuenta, nadie se está dando cuenta, de lo lejos que esta gente, está del fundamento, nosotros si, porque, porque conocemos, usted sabe lo que está en una iglesia, que nadie sepa nada, amén, gloria al nombre del Señor, entonces mire, cuando vemos los seis materiales, son descendentes, va de lo más caro, a lo más, tú dices, amén, gloria al Señor, empieza a hablar, del oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, y la hojarasca, ahora le da una advertencia tremenda, que el juicio viene, y eso es algo, que a la gente no le gusta, que le hablen de juicio, pero la Biblia, habla de juicio, va a haber, va a haber juicio, a los demonios, va a haber juicio, a los gobernantes de la tierra, va a haber juicio para la iglesia, Pedro no dice, es necesario que empiece el juicio, si claro hermano, tiene que empezar por nosotros, porque nosotros conocemos, ellos no saben, pero nosotros conocemos, por lo tanto el juicio comienza por nosotros, está el gran trono blanco, y cuando usted le dice esto a la gente, como que, mire hermano, usted sabe quien es el doctor Stanley, Charles Stanley, a mi me gustaba escucharlo, mire hermano, una noche, que yo no podía dormir, gloria al Señor, me fui, y entonces, prendí el canal cristiano, y estaba Charles, ese hombre, verdad, pues estructura un mensaje, y entonces dice, que estaba contestando, hermano, esto lo han visto mis ojos, y lo han oído mis oídos, dice, estoy leyendo una carta, de una creyente, que dice, Pastor Stanley, me descarrié, estoy vivo descarriada ahora, mi vida ha sido un infierno, lo he pasado muy mal, sé que estoy descarriada, he perdido mi salvación, y allí, verdad, pin, digo, a ver que va a decir, dice, no, tú no has perdido tu salvación, le está diciendo, estoy descarriada, he perdido mi salvación, no, tú lo que has perdido, es el galardón, Charles Stanley, amén, John MacArthur, él dice, que los pentecostales, es el fuego extraño, fuego, nosotros somos fuego extraño, yo creo que él es humo extraño, verdad que sí, yo creo que el humo extraño, hermano, porque, él tiene una soberbia, nadie se da cuenta, pero, MacArthur tiene una soberbia interior, que, aunque, porque han habido pantones pentecostales, que le han escrito, amén, que le han dicho, mire, usted se ha metido aquí, en un terreno, que, como que usted va a estar hablando así, y entonces, él no ha echado para atrás, y hay un libro, que él ha escribido, ha escrito, el fuego extraño, de una conferencia que él dio, sin embargo, aleluya, hay hermanos, que están comprando la Biblia, de John MacArthur, que es calvinista, que hace usted, con una Biblia calvinista, porque, hermano, usted tiene una Biblia calvinista, es salvo, siempre es salvo, y que hace usted con eso, bendito sea el nombre del Señor, y cuando usted ve, gloria al nombre de Jesús, la proyección de esta persona, gloria al nombre del Señor, tenemos que entender, hermano, que nosotros tenemos unos recursos, yo no tengo que buscar, fuera de aquí, hay recursos buenos, enseñanzas poderosas, pero mire hermano, y yo quiero terminar, hay, varias cosas, que quiero que usted vea, en el verso 12, amén, gloria al Señor, está hablando de esos materiales, y ya nos ponen alerta, y en el 3 dice, la obra de cada uno, será que, manifiesta, amén, la obra de cada uno, será manifiesta, sabe usted lo que significa, la obra de cada uno, será manifiesta, será claramente expuesta, será fácilmente reconocible, eso es lo que está diciendo, la obra, será manifiesta, y que dice más, dice, porque el día, la declarará, sabe usted, que palabra usa Pablo, para decir el día, emera, y de ahí sale la palabra, hemeroteca, usted sabe lo que es la hemeroteca, son aquellas grabaciones, que se hacían en VHS, verdad, y van a buscar, 10, 20 años atrás, lo que dijo este político, se lo sacan aquí, verdad, que en la campaña de Trump, hermano, eso fue, sacando cosas de por aquí, por allá, la hemeroteca, son las grabaciones, que se han hecho en un tiempo, y que están guardadas, Dios tiene una hemeroteca, Dios tiene una hemeroteca, sabe lo que decíamos, hace 20, 30 años, 40 años, 50 años, y lo que estamos diciendo ahora, sabe lo que vivíamos, hace tanto tiempo, y que es lo que estamos viviendo ahora, sabe las declaraciones, mire hermano, cuando yo me metí en esto, hermano Rivera, gloria al Señor, yo dije, ay padre, yo me puse a temblar, yo digo, Dios mío, yo por favor, anula la hemeroteca, esa que tú tienes por allá, sentí hermano, como algo que me, gloria a Dios, me sacudió, y no es porque yo ande haciendo cosas, ocultas, ni nada, pero yo dije, ay Dios mío, de la gloria, entonces dice, que hay una hemeroteca, las grabaciones que se hicieron, y que están guardadas, donde hay una hemeroteca, hay recuerdo hermano, bendito sea el nombre del Señor, hay una sola manera, de que Dios no haga, uso de la hemeroteca, que usted cambie, que usted diga, Señor perdóname, aleluya, vuelvo, vuelvo a lo mismo, no, no me desvío más, ahí estoy, si usted, si usted hace ese cambio, y vuelve a edificar correctamente, el Señor, no va a tirar de hemeroteca, dele gracia al Señor, en esta preciosa noche, aleluya, amén, la idea de decir, el día lo va a manifestar, es para que se hagan cambios, antes que llegue ese día, es decir, que Dios avisa, si tú cambias, antes que llegue ese día, la hemeroteca no va, ven buen siervo y fiel, en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te pondré, aleluya, cuánto aquí se han graduado, como siervos inútiles, ese, ese, ese es un diploma, que nadie, cara, que él en casa pone, eh, eh, diplomado de inutilidad, ay Dios mío, tengo un máster de inutilidad, ese nadie lo quiere, pero yo me puse a estudiar, lo que es el siervo inútil, dice, cuando tú hicieras, todo lo que tienes que hacer, yo creo que yo no llego a hacer, todo lo que se me pide, por lo tanto, ni a inútil he llegado todavía, alaba la gloria, entonces, ser inútil, es un grado, y sería bueno, que nos graduáramos en eso, porque no todos hacemos, todo lo que el señor nos dice, aleluya, gloria al nombre del señor, parece un diploma, que nadie lo pone, pero debiéramos, yo lo pongo, yo cuando entro al señor, digo señor, aquí está tu siervo, que es menos que inútil, estoy por debajo del nivel, entonces, torbe, se va a repetir el fuego, por el fuego, será revelada, apocalipto, fuego, revelación, será, literalmente dice, será completamente, exhaustivamente, conocida en público, alma mía, hasta llegar al último detalle, ya no está avisando, por eso, cuando vamos a predicar, vale más que revisemos, lo que vamos a predicar, cuando vamos a enseñar, vale más que tengamos cuidado, con lo que vamos a enseñar, porque el día lo va a revelar, el fuego va a revelar, va a haber una revelación, aleluya, profunda, hasta el último detalle, habrá un apocalipsis, para lo que hemos enseñado, aleluya, si no están temblando, yo ya, yo me metí en el tema, dice, el fuego la probará, amén, otra vez, usa el fuego, dice, la probará, doquimazo en griego, que significa, tratar de entender, lo genuino, por medio de examen, y prueba, oh gloria, lo va a probar, es cuando se va a entender, por qué se cambió la doctrina, porque cuando alguien cambia de doctrina, ha habido una razón, un motivo, y entonces, el fuego, es el que va a examinar, y por qué usted cambió, por qué usted lo que decía ayer, ya no lo dice hoy, por qué lo que usted predicaba, el año pasado, ya hoy no, por qué usted antes decía esto, gloria al Señor, y hoy, ya está diciendo otra cosa, mi alma alaba el nombre del Señor, está diciendo que el fuego actuará, el fuego es un instrumento imparable, nadie para el fuego hermano, cuando el fuego se mete, miren, y los bomberos a veces pueden, el fuego examinará, revisará, escudriñará, estará probando, lo que hemos enseñado, lo que hemos dicho, en el salón de escuela dominical, lo que hemos dicho en la semana, predicando, en el estudio bíblico, lo que hemos predicado, en la palabra, hermano, tenemos que revisarnos de nuevo, oh gloria, aleluya, y entonces dice, si permaneciere, la obra, si pasare la prueba del tiempo, es que la obra, tiene que pasar la prueba del tiempo, una vez el hermano Ortino, habló de aquellos que crecen como hongo, el hongo crece rápido hermano, pero así como crece hermano, se va, hay crece, hay gente que crece como espuma, pero no duran en el tiempo, y lo bueno es durar en el tiempo, lo bueno es que usted todavía lo vea, dice, ay, gama hermano, que lindo, que bueno, que bueno que usted vino, verdad, o que todavía hermano, yo cuando llego aquí, y veo a los hermanos que conozco, de tantos años, digo, que bueno, que bueno, están pasando la prueba del tiempo, ha alabado, porque otros no han pasado la prueba del tiempo, pero están pasando la prueba del tiempo, hermano, usted sabe, una ocasión se hizo muy famoso, un anuncio, sobre una maquinilla de afeitar, y decía, la prueba del algodón, entonces la persona cogía la maquinilla de afeitar eléctrica, y entonces después le pasaba un algodón, y si le quedaba prendido algodón en la barba, ve, la prueba del algodón, no está usted bien afeitado, tremendo hermano, si nos pasaran las pruebas del algodón, que diría el algodón en esta noche, sabe usted porque Pablo le habló así a los corintios, yo creo que ustedes lo saben, pero se lo voy a recordar, en el año 146 antes de Cristo, los romanos quemaron la ciudad, y la reconstruyeron los corintios, en el año 46, 44 antes de Cristo, es decir que les quemaron la ciudad, y tuvieron una ciudad quemada, por 100 años, un siglo, entonces cuando los corintios oyeron del fuego, dice, ay, aquí sabemos lo que es la prueba del fuego, aquí sabemos lo que se nos mete al fuego, y acabe con todas las viviendas, acabe con toda la gente, y nos tocó 100 años, un siglo, tres generaciones, para reconstruir la ciudad, entonces era gente que estaba, eran sensibles, a esa palabra de fuego, gloria al nombre del Señor, aleluya, entonces hermano, habían edificios, que se habían reconstruido, y que todavía olían quemados, porque un edificio, cuando ha sido quemado, siempre cuando cae lluvia, usted huele el olorcito, entonces era una clara imagen, de lo que había pasado, y que el apóstol Pablo, estaba aquí, diciéndole, mire, usted conoce su ciudad, se prendió en fuego, la quemaron, y no quedó nada, solo unos cuantos edificios, quedaron en pie, eso es lo mismo, que Dios va a traer, si ustedes no cuidan la doctrina, eso es lo que va a traer, alabado sea el nombre del Señor, quiero terminar en esta noche, sabe usted, en New England, un estado de Estados Unidos, hace 150 años, las iglesias, eran fundamentadas, en la roca, sabe, casi todas las iglesias, de New England, eran todas, centradas, cristocéntricas, llegó, un pastor unitario, sabe, de los que son los unitarios, no, no son los Jesús solos, porque esos son la iglesia apostólica, que llaman ellos, los unitarios son liberales, amén, son, aceptan la, la LGBT, esa gente, esa sigla, verdad, de todas, todas esas letras, ellos aceptan la homosexualidad, casarlos, ellos son los liberales, ese pastor llegó a una iglesia, y no dijo nada, no dijo que era unitario, porque el unitarismo empezó en Inglaterra, llegó allá, en Nueva Inglaterra, y se metió en una iglesia, y no dijo nada, pero por años estuvo remodelando, poquito a poco, un poquito por aquí, un poquito por allá, un cambio por aquí, y hermano, después de 150 años, que todas esas iglesias, eran cristocéntricas, se las comió el unitarismo, porque hay veces gente, que se ataca al fundamento, pero hay otros, que van remodelando, y usted no se da cuenta, y dice, Dios no había una ventana aquí, y como que hay una puerta, no estaba aquí la cocina, donde está ahora, hay remodeladores, que van haciendo un trabajo, que usted no se da cuenta, pero ellos están trabajando, en silencio, poco a poco, van cambiando, hasta que sacan a la iglesia, pero esta es noche, de volver a la pasión doctrinal, yo no se, si usted me entiende, en esta noche, yo creo que tenemos, que volver a la pasión, conocemos la doctrina, pero necesitamos, volver a la pasión, oh gloria, que cuando nosotros, enseñamos lo que sea, el tema que enseñemos, hermano, tengamos esa pasión, gloria, al nombre del Señor, tengamos ese retorno, a la pasión intensa, de lo que nosotros, conocemos, bendito sea, el nombre del Señor, ¿cuántos en esta noche, les ha hablado del Señor? ¿cuántos en esta noche, dicen Señor, vamos a volver, a ser apasionados? yo no digo, que haya acabado la pasión, no me malinterprete hermano, amén, gloria, el nombre del Señor, pero hay veces, que se nos meten, como unos mecanismos, hermano, cuando yo me vengo, a dar cuenta, hay veces que yo estoy, en el mecanismo, en el automatismo, y no estoy, en la pasión, y yo necesito, pasión, porque esto, es una palabra, de pasión, el Cristo, de la gloria, es apasionado, oh gloria, usted se imagina, al Señor, cuando nos oye, enseñar o predicar, sin pasión, que estará diciendo, aleluya, oh gloria, en el nombre de Jesús, usted se imagina, yo le digo, a los hermanos, usted se imagina, que usted está, predicando Isaías, al profeta Isaías, en el 53, y usted está, dando una interpretación, y Isaías está sentado, en la iglesia, y está diciendo, eso no fue, lo que yo quería decir, alaba, la gloria, de Dios hermano, tenemos que volver, a la pasión doctrinal, tenemos que incentivar, pastor, incentiva, tu escuela dominical, reúnete con ellos, aleluya, gloria, el nombre del Señor, observa, como hace, hermano, tenemos, necesitamos, desde los departamentos, de cuna, hasta los departamentos, de adultos, necesitamos gente apasionada, en la iglesia, predicando, enseñando, porque donde hay pasión, donde hay apasionamiento, hay fuego, y el fuego, el diablo, no lo puede combatir, oh, el diablo, no quiere el fuego, el diablo, no ama el fuego, no le gusta la gente, de fuego, no ama a los que tienen, fuego y pasión, por Cristo, los detesta, los odia, porque son los que incendian, los corazones, de otra gente, que están fríos, que están gloria a Dios, presto a pagarse ya, pero están al lado, de alguien que está apasionado, alguien que está ardiendo, con el fuego del Espíritu Santo, habrá en esta noche, aquí gente que diga, pastor, vamos a levantarnos, en la pasión doctrinal, de nuevo, vamos a levantar, en alto, todas estas cosas, y vamos a hablar de ellas, como si fuera la primera vez, como si fuera la primera, como si fuera el primer mensaje, hay que volver a la fuente, hay que volver al fuego, hay que volver a la pasión, hermano, conocer la doctrina, no basta, necesitamos la pasión, póngase de pie, en esta noche, oh gloria, en el nombre de Jesús, cuantos pueden alabar, la gloria de Dios, aleluya, yo creo que en esta noche, es noche de hacer, un pacto de pasión, con Dios, cuantos quieren, en esta noche, venir aquí al altar, decirle Señor, vamos a devolvernos, a la pasión, si aleluya, gloria al nombre de Jesús, vamos, vamos hermano, gloria al nombre del Señor, vamos a apasionarnos, en las clases dominicales, vamos gloria Señor, a encendernos, aleluya, que la gente quiera creer, o no creer, eso es otro asunto, pero que usted, esté apasionado, usted esté apasionada, de lo que está haciendo, hay que volver, a la pasión, conocer la doctrina, no basta, conocer la palabra, no basta, y Dios sabe, que en esta obra, si hay algo que se conoce, es la palabra, pero necesitamos, la pasión, no podemos, dejar la pasión, a un lado, necesitamos ese fuego, cuantos en esta noche, Señor, gracias, por esta obra, que conserva, la sana doctrina, pero queremos, que nos visites, Señor, que la pasión se inyecte, que salgamos de esos mecanismos, de esos programas, al cual nos hemos acostumbrado, y que lo único, que importa es, que la campanilla, nos diga, que se acabó, la clase, oh gloria, vamos a salir de eso, vamos a salir de eso, vamos a prender el fuego, en las aulas, vamos a prender el fuego, en los retiros, vamos a prender el fuego, necesitamos la pasión, necesitamos la pasión, y la pasión, no se obtiene, aleluya, por el conocimiento, se obtiene, acercándose de Cristo, Cristo apasiona, Cristo prende, Cristo enciende, Cristo, aleluya, dijeron aquellos discípulos, camino de Maús, habían dado por terminado, aleluya, su experiencia con Cristo, y entonces, camino de Maús, el Señor, les encendió el corazón, y que sucedió, cuando se le prendió el corazón, volvieron corriendo, a Jerusalén, hemos visto al Maestro, en el Evangelio, por el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio,